A la raza guapanquera, primito, se le enviamos, hoy nomás, conjunto pistolero, dice... Sol, 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 sol... A la raza guapanquera, primito, se le enviamos, hoy nomás, 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 hoy nomás. ¡Vale viejita! ¡Saludos! Y zapateamos en Tamaulipas, ¿cómo se zapatea en Tamaulipas? ¡A ver, Maurito! ¡Oh, ya se cansa el macho! ¡Ey! ¡A ver! ¡A ver, Maurito! ¡Ay, Marido! ¡Así! Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta, suelta 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 Suelta